Al inaugurar en el puerto de Veracruz dos lecherías, en las colonias Las Caballerizas y Las Brisas, el director general de Licón, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, blindó el programa de abasto social de leche al anunciar la firma de un convenio de colaboración entre los titulares de la Sede Sol y la FEPADE, para asegurar la transparencia de los programas sociales en los estados donde haya elecciones en este 2016. A partir de que llegó Peña Nieto al gobierno de la República, se incrementaron en más de 60.000 nuevos beneficiarios en Veracruz. Acompañado por el presidente municipal del puerto, Ramón Pogil, del secretario de Desarrollo Social del gobierno de Veracruz, Alfredo Ferrari Saavedra, y de la delegada estatal de la Sede Sol, Anilu Ingram Ballines, el titular de Licón se reiteró que para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Veracruz es un estado prioritario en el combate a la pobreza. Al dar cifras, destacó el crecimiento del padrón de Licón, que llegó en 2015 a 241.285 beneficiarios en 545 puntos de venta. Solo en el puerto de Veracruz, dijo el funcionario federal, ya hay 22.676 beneficiarios en 46 lecherías que crecerán en los próximos meses, gracias a las gestiones del presidente municipal y del gobernador César Duarte. Junto con Oaxaca, Guerrero y Chiapas, son de los cuatro estados que más creció beneficiarios y en lecherías en tan solo tres años de la administración de Peña Nieto. Veracruz tiene todo el apoyo del gobierno de Peña Nieto y todo el apoyo, por supuesto, de Licónza para abrir las lecherías que sean necesarias en beneficio de los veracruzanos. Ramírez Pugaleiva destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno para que la política de inclusión social del presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegue a más familias mexicanas, sobre todo a las que menos tienen y que se encuentran en estados con altos índices de marginación. MBM Televisión.